Tengo otra historia aquí, esta de aquí es buena, esta es de... Los más jóvenes no os acordaréis de quién era Bacigalupo, yo sí me acuerdo. De la época de Felipe González. Lleváis una historia que cuenta Borja Negrete, la lleva a Voz Populi y dice El clan de los Bacigalupo, poder, dinero y socialismo. Es que es el título de un libro, ¿eh? O incluso una serie también, ahí estamos de series de televisión. De Bacigalupos, poder, dinero y socialismo. Pum, pum, que se vea en Netflix. Del Juan Felipista al marido de Teresa Rivera. Bacigalupo. Un hombre que suena a nomenclatura científica para referirse a alguna clase de coleóptero. Pero que en realidad representa a uno de los clanes familiares que más poder han manejado y manejan en el tablero español. Este grupo, considerado por algunos como agente del socialismo, ha amasado una nada desdeñable fortuna en su trayectoria vital y profesional. Durante las últimas semanas copan los titulares un miembro del clan, Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde cobra alrededor de 141.000 euros al año. El primero de los Bacigalupo en extender sus redes de poder en España fue el magistrado Enrique Pagacigalupo. De este se hablaba mucho, hace 30 años, 30 y tantos años. Cabeza del clan. Este exmagistrado del Supremo, de origen argentino y siempre vinculado al felipismo y al peronismo, llevó en su larga trayectoria algunos de los casos más mediáticos de nuestra historia. En el caso Gal, rechazó la imputación de Felipe González. En el caso Filesa, redujo de 39 a 7 los acusados por financiación irregular del PSOE. Y en el caso Soge Cable, se encargó de apartar por prevaricación al exjuez Javier Gómez de Liaño, que cada uno a partir de aquí ya saque sus conclusiones. En el año 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de Gómez de Liaño. La Corte de Estrasburgo admitió que la imparcialidad de la sala del Tribunal Supremo, de la que formó parte Bacigalupo, que juzgó a Gómez de Liaño por prevaricación, podía suscitar serias dudas. Y condenó a España a pagar una indemnización al juez. Bueno, a Gómez de Liaño, ¿se entiende? En 2019, el excomisario Villarejo presentó una denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla, en la que afirmaba que el grupo Prisa pagó 200.000 dólares a Bacigalupo por condenar a Gómez de Liaño. Según la denuncia, este pago se llevó a cabo a través de una cuenta del señor Navarro en un banco de Zurich. A continuación, Bacigalupo habría recibido otros 170.000 dólares desde una sucursal del banco HSBC en las Antillas Inglesas. Una jugada que muchos consideran que sirvió para que Jesús de Polanco y Juan Luis deberían salvar a los muebles. Enrique Bacigalupo, de 86 años, ha permanecido activo en los últimos tiempos encargándose de la defensa del futbolista Lionel Messi, cuando fue imputado por defraudar 4,1 millones de hacienda por derechos de imagen. En 2011, tras abandonar el Tribunal Supremo, el líder del clan Bacigalupo fichó por el despacho internacional de Lea Piper, desde donde ha llegado a representar a José Antonio Morales Santín. Es consejero de Izquierda Unida en Banca e imputado por las tarjetas Black. Uno de los hijos del don Bacigalupo es Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV y los ojos de la vicepresidenta Teresa Rivera, de cuanto ocurre en los mercados. Más allá de los 140.000 euros que se embolsa cada mes, Bacigalupo hijo cuenta con información pata negra de las principales empresas de España. Desde su cargo en la CNMV no se contuvo a la hora de opinar sobre el cambio de sede ferrovial, que alegó cambiarse a Holanda por las dificultades para cotizar en Estados Unidos e insinuó problemas de seguridad jurídica. Bacigalupo se posicionó con el gobierno que acudió en trombo a presionar a la multinacional. Es más, Mariano Bacigalupo publicó su comentario en la red social LinkedIn horas después de que Teresa Rivera diera un paso al frente en la guerra contra Ferrovial. Silvina Bacigalupo, esta es la hija. La tercera pata de este clan familiar es Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional en España. Silvina colaboró con su padre en la defensa del futbolista Messi. También se ocupó de defender a Francisco Javier del Valle Petersfeld, abogado, testaferro y apoderado de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama, Gürtel. Aquí la tenemos. Silvina Bacigalupo, experta en transparencia y buen gobierno. Sí, un sí por el cambio. Transparencia es de 2016, ¿eh? Su relación con Pedro Sánchez viene de lejos. En 2016 formó parte del equipo electoral de Sánchez, ocupándose del área de transparencia y ética empresarial. En la órbita socialista de los Bacigalupo se encuentra también el marido de Silvina, José María Ridao, ex embajador en la India. Ridao pidió su cese en una carta tras varios encontronazos con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Bueno, aquí tendríamos los... Siempre que se habla del PSOE se habla en términos de políticos, sindicalistas, charos, si queréis. Es decir, gente que vive del cuento, gente que vive del presupuesto, directamente. Pero el PSOE, como todos los partidos, tiene su sector negocios. Que suelen ser... Estos sectores suelen ser muy numerosos. Mucha gente vive de estar cerca del poder y procuran pasar desapercibidos. Vemos el ejemplo que vemos aquí, estos siempre orbitando, brujuleando, en torno al PSOE. Ojo, el PP tiene los suyos propios. En este caso, porque nos ha salido esto y porque está el PSOE en el gobierno. Pero vamos, lo vemos. Uno el marido de la ministra, el otro que era un juez muy casero con los socialistas hace treinta y tantos años. Y la tercera, la tal Silvina, que en fin, no hace falta que... digamos más. 22 de mayo de 2016. Unas elecciones a las que se presentaba el propio Pedro Sánchez. Ahí está. El gobierno del sí. Esto no sé si seguirá activo. Hay integrantes. Ah, pero a ver, a ver. Esto era el Shadow Cabinet de... El Shadow Cabinet que tenía Pedro Sánchez en 2016. Es decir, a ver, a ver, a ver. Magdalena, Valerio, algunos han terminado Pachi López. Ya sabéis lo que es un Shadow Cabinet, ¿no? Un gobierno en la sombra, un gobierno en la sombra. Es lo que hace la oposición cuando esto viene de... Pues como casi todo en el parlamentarismo viene del Reino Unido. Bueno, aquí lo tenemos. Estaba Margarita Robles, Maritza Ibatet, Federalismo, no sé qué, Pacto de Toledo. Y esta iba a ser... Silvina Gazi Balupo iba a ser la encargada de Transparencia y Ética Empresarial. Lo que me gustaría saber es qué hace Silvina Gazi Balupo ahora. Porque evidentemente ministra no lo han hecho. Vamos a ver. Silvina Gazi Balupo. Aquí está. Eh, no sé qué. LinkedIn, bla, bla, bla. Ah, no, no parece que esté ocupando nada profesora titular y ya está. Pero se ve que el tío Antonio no se ha... no se ha preocupado. Vamos a ver. Aquí me estáis sacando. Me estáis contando algo de Puigdemont, pero no es esta la noticia. Esa era la anterior. Bueno, aquí algunos se mantienen, ¿eh? Carmen Montón, igualdad. Esto pensad que es el... Que es el Luria Parlón, Políticas Sociales. Algunas sean... Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo. ¿Alguien se acuerda de Ángel Gabilondo? Bueno, pues esto es lo que colgaba en el día... Esto es lo que colgaba en el día 22 de mayo de 2016. Bien, pues aquí los tenéis. Y esto de... A este hombre, Mariano Bacigalupo, se viene hablando mucho de él a raíz de que su mujer es ministra. Hay ciertas cosas que son legales, pero son feas. Es decir, si tu mujer es ministra, ministra de más una... un ministerio importante, lo último que debes ser tú si eres su marido es consejero de un regulador. ¿Se presume que hay un conflicto de intereses evidente? No sé vosotros, pero yo sinceramente lo veo. Yo sí... Si mi mujer fuese ministra, el último sitio donde trataría de meterme es en... Vamos, aunque me lo ofreciesen. No, no, ¿cómo os va a quedar feo esto, mujer? Caray, eres mi mujer. O sea... Pues nada, les importa. Y perdonad la expresión, tres cojones y un palo. Bueno, aparte que se está llevando de consejero 141.000 euros al año. Que es un sueldo, no. Es un sueldazo. Pero es que la... A ver, a ver, a ver... La Silvina no. La Silvina, espera un segundo... Bueno, la Silvina estaba... El marido... Era antiguo embajador en la India. El marido, José María Ridao. Ría Ridao. Vamos a ver... Aquí le tenemos. José María Ridao. Es este pájaro de aquí. El José María Ridao. Bueno, creo que sí, porque aparece con la bandera de España y tal. Esto me recuerda como aquellos clanes... De tiempos de Rajoy. No sé si os acordáis de ellos. Los Nadales y todos estos. Que veías que estaban... Que estaba toda la familia. Empezaban a aparecer hermanos, primos, cuñaos... Por todos los lados. Y todos haciendo caja... De... De una manera muy decidida. Y es... Cuando he leído esta noticia esta mañana en Vox Populi... Me ha venido a la cabeza. Es que es gente que gana... No mucho, muchísimo dinero. Que está muy, pero que muy bien situada. Y que en buena medida... Todo se lo deben a... Orbitar en torno al gobierno. Es decir... A... PSOE sea... O PSOE es el sector negocios. En una palabra. Como os decía antes. Pero en fin. Esto siempre va a existir. Lo suyo es que... Como decía... Como decía Silvina... Transparencia y ética empresarial. Eso ante todo. Porque ella es experta. En transparencia y ética. Y buen gobierno. Bueno, pues aquí. Desde la Contra en Directo. Estamos... Y desde Vox Populi. Haciendo transparencia. No sé ya si buen gobierno. Porque eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí al menos. Transparente. Y que estos caretos. Se vean. Y que se vean. Lo más posible. Que al final. Todas las cartas. Estén. Estén sobre la mesa.